Ay hijita, ¿qué tal amaneciste? Bien papi, gracias a Dios Te amo papi Ah, yo también Gracias por estar conmigo Vos sabés que iba en todo momento Siempre voy a estar con vos Y pues, te lo he demostrado también Y te lo voy a seguir demostrando Y pues, me alegra que hayas amanecido bien Y gracias a Dios Porque nos ha dado otro día más de vida ¿Y qué me contaste bueno? ¿Qué hiciste ayer que yo todo el día no vine? Un montón de cosas papi Papi, me querés papi Sí, hija, ¿por qué? No, por nada Este, es que yo te quería decir algo Fíjate Es que a mi mami me da pena decirle A mi mami ¿Y qué? ¿Qué pasa? Es que fíjate que Es que me da pena decirte Ay hijita, tenemos confianza Y platicamos A cada rato no creo que tenga desconfianza Decirme o contarme ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Es algo bueno o algo malo? Buenísimo papi Buenísimo Es que, es que a mi me gusta un bicho Ay, ya le gustan los bichos Ya O sea, que ya le gustan los hipóterfes Sí papi ¿Y quién le gusta? Cuénteme Lo conozco yo Es de por acá cerca Sí papi Lo conoce usted ¿En serio? ¿Y qué tanto? Bastante papi Es que así es guapo Ah, pues Dejo de guapo Si no sé yo Porque a mi Como usted sabe A mi me gustan las mujeres Pero No sé Dígame ya ¿Quién es? ¿Y si le conviene? O sea Usted sabe que yo le voy a aconsejar Y pues Yo lo que no quiero Es que algo malo le pase Sí papi Así que Ya sabes como se llama Ya papi ¿En serio? Sí papi Pues no sé Si no me dicen No voy a saber Se llama otro papi Ah El bicho que le dicen Peter Languila Ay sí Ah ya Es que sí es guapo papi Sí es bonito Pues miren A yo no sé Si a usted le gusta Pues Yo la voy a apoyar Pero usted sabe Ay papi Usted sabe que siempre Con cuidado Porque yo Algo que es algo malo No quiero que le pase Oiga Sí papi Yo sé que sí papi ¿Y cuándo va a traer El muchacho acá a la casa? ¿Y a quien que lo traiga papi? No O sea Pues para que platiquemos Pues porque si va a ser Su novio Obviamente Vamos a hablar Y vamos a decirle Lo que van a hacer O sea Para que no cometan Un error pues La verdad que sí papi No le vayan a decir A mi madre Porque no No Ahí está A la vez Yo no creo Que esté escuchando Que estamos hablando Y ahí está alabando No papi Creo que despedicando Entonces ahí le dice Hija Que venga O sea Porque Para conversar Un rato ¿Qué papi No es que venga Por favor Mi viejo Mira Vamos a comprar Algo de la tienda Sí, sí Mi amor Está bien ¿Y qué? ¿Qué vas a ir a comprar? Mi amor Son las cosas Son las cosas que me hacen En parte de la cocina Ay, qué linda Ay, qué lindo Cuando yo así Ay Y ahorita Vamos a ir a comprar Ay, son los más lindos Pues los amo Ay, qué linda Debe tragar La más bella Es una pareja perfecta ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te pasa o qué? Es que van a dejar que ni te toque Si sos mi esposo Porque te has hecho así Y mira Y yo quiero ir a comprar rápido Yo Preguntarte ¿Por qué le estás permitiendo Novia a nuestra niña? Ay, qué tiene O sea, es mujer Es mujer Y ya tiene derecho Pero está muy pequeña Mejor aconsejarla Mira Yo la aconsejo Y le voy a permitir Tener novio Porque o sea Yo confío en mi hija Y yo sé Que ella es una buena pieza Y el novio Que tal vez va a llevar O sea, yo lo tengo que conocer también Y pues si yo veo que le conviene Yo lo voy a dejar Yo una vez No dejes que se viste tan corto Comprarle ropa Ay, solo porque vos te vestís así Si toda fea te ves A mi hija se ve bonita Y o sea Yo estoy con vos Porque por mi hija nada más No porque yo te quiera vos Pero es que yo todavía te quiero Y algo que tiene que ver Y algo que tiene que ver Si ahorita comprar vamos No lo venimos a estar declarando aquí Es que no me rechacé En una casa Eso es una cosa Pero Pues sí Pero por mi hija Yo no quiero que mi hija Los vea peleando O sea, si yo estoy con vos Por mi hija No, no porque Yo siento algo todavía por vos Y vos bien sabes Que desde hace mucho Ya no tenemos nada que ver Sí, pero es que yo quisiera que cambiaras Que me tocaras Porque ya no lo haces Y no sé qué te pasa Mira yo ya No me siento bien con vos La verdad Y vos sabes Vos sabes que O sea Estoy con vos por mi hija Entende eso Entendelo de una vez Grabatelo aquí Pero es que yo todavía te amo Pues sí Eso que tiene que ver No, no, no Sexy Todos el día No, no, no Lo va a ver la muchacha No sé por qué me rechazas tanto Yo solo salí a comprar No para que me estés manoseando aquí Mira ahí pasa la gente Es que se da la mano Para que nos mire la gente Ay, veis Para que lo va a ver la gente Si es que vos y yo No vamos nada ahorita Mejor vamos a comprar Porque yo ahora me burro Y estar aquí Buenas Buenas Con permiso Pase adelante Fíjese Ay, no Y qué tal, cómo está Pues más o menos Y usted, cómo está Pues hay Más o menos también Este Fíjese de que Ahora en la mañana Lo vi ahí con su esposo Ahí por mi casa Entonces Este Pues la verdad Es que No sé, verdad O sea, a mí se me parece bien feo Que pues está en peligro Y le ando en la calle Tal vez por algo insignificante Creo yo, ¿no? Es bastante penoso Pero es que Tengo problemas con él Porque Bueno, él dice que ya no me quiere Que nada más está por Por nuestra hija Y la verdad que me duele Porque O sea, yo de verdad lo quiero Yo todavía quiero Quisiera salvar el matrimonio O algo Una y mil cosas Y de diferente manera Por tal de que él me vea Me toque Y No puedo hacer nada O sea, el día no Que no me quiere No sé si tiene otra por ahí Yo en verdad Porque ya se acabó el amor A lo mejor Porque la verdad Es que yo Cuando su hija No está aquí en la casa Yo los oigo discutir Que seguido Seguido O sea, dicen un puño De cosas y todo Sí, la verdad que O sea, delante de mi hija Él Pues fin Amor Medio me acaricia Y así Pero ya Afuera Trato de dar el amor Y es como que No, si No te quiero Que me miras fea Que no sé qué Y siempre me va a ir apreciando Que por mi hija Está conmigo Y sí me duele La verdad Porque No sé qué hacer Eso, la verdad Que sí Está bien Tremendo Porque O sea, su esposo Si está con usted Tiene que hacer por amor ¿Verdad? Porque acuérdese Que a pesar Los hijos Siempre salen adelante A pesar sin los padres Pero obviamente O sea, yo creo que Su hija la necesita Más a usted Que a él Y no sé Por qué está haciendo eso Porque ahí Le está lastimando a usted Sí, la verdad Que es que no quiero Que mi hija Se crie sin papá Y o sea Por eso Yo hago la luchita Estar con él Pero No sé La verdad que No sé Me pongo Me deprima demasiado Me pongo triste Ay no Pero qué feo De que su marido La trate así La verdad Es que Ay no Sí, la verdad que duele Pero vamos a seguir luchando Bueno Va a ser mi luchita A ver hasta dónde Puedo aguantar Todo este sufrimiento Por mi hija Pues porque mi hija No piense mal De su papá Sí, pero su hija Debería de enterarse De todo ¿Cómo así? ¿De qué hija? ¿Por qué me hicieron esto a mí? ¿Por qué a mí me mintieron? Es que Yo ya me voy Sí, te lo vemos Otro día Sí, está bien ¿Por qué mamá? Siéntate y ya te voy a explicar Cómo está la esposa Por favor ¿Por qué hasta hoy mamá? Porque no hay O sea No es la manera De cómo decirte Cómo te ibas a llevar Mi mala imagen De tu papá Así que no O sea Mira tu papá A pesar de todo Te quiere Pero o sea Los problemas Que se hagan conmigo Y él No quisiéramos estimarte Pues o sea Pero por qué me mintieron O sea Ustedes muestran amor Enfrente de mí Y que no sé qué Que no sé cuándo Eso no lo deberían de hacer Ustedes De mentirme Ya estoy grande Como para que estén Con cosas Yo lo amo De verdad Yo intento Hacer todo lo posible Para que él esté conmigo Pero es que él Es el que me rechaza Y yo por tal De que no tenga Ni mala imagen De nuestro hogar Porque siempre Estén con buenos papás Con un buen hogar Por eso estoy luchando Pero mía Tienes que aceptarlo Hija Todo temprano Creo que Esto se va a acabar Y es mejor Que lo haigas Espero entiendas Hija Que pues Pero es que me duele Mami Porque imagínese Que en este caso No me están haciendo Sufrir solo a mí Sino que también A usted Sí Hija Pero ojalá Tu papá algún día Reflexione Y entienda Pero pues mía Ojalá No podemos hacer nada Porque te queremos Y eso es lo importante Buenos días familia Hola mi amor ¿Cómo estás? Ya papi Si ya sé todo Hombre ¿Por qué tiene que venir Inventando ahí pues? Pero ¿y de qué está hablando? Si ya sé que tú He fingido Ya sé Ya 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 No entiendo ¿De qué? ¿De qué fingido? ¿Qué cara de? O sea ¿Qué te estaba diciendo Tu mamá? ¿Que me viste? ¿Cara de pasmada o qué? ¿Por qué me lo he hecho? ¿Por qué me mintieron? ¿Qué hubo yo? Nunca le iba a decir algo Pero tú me lo hubieran dicho Desde un principio ¿Y vos qué le dijiste? Nunca le iba a decir nada A nuestra hija Simplemente porque Algo nada Te veía a la vecina Cuando me estaba rechazando Los abrazos Y te quería Pues si me lanzó Tampoco se lo tenía que estar No Usted no sabe papá ¿Cuánto? ¿Cuánto? No me ha dolido Esta mentira Para que venga aquí Con cara de chucho A hacer Para mí Mira 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 Si ella no me quiere No podemos hacer nada Mira hija Compréndeme Es imposible Que se lo hicieran por mí O sea No se tiene Un poquito de amor Mira hija Calmate Calmate por favor O sea Compréndeme No Compréndeme Mira yo Yo te quiero a vos Yo te amo Y pues Ten cuidado Que también Decirme Que me quiere Y quizás nada Que vea Hija ¿Cuántas veces Yo te he rechazado A vos? ¿Cuántas veces No te ha dado un abrazo? Pero usted no sabe papá Que rechacen Que la rechacen A ella Como que me esté rechazando También a mí Ella me parió Ella me dio amor Usted también papá Pero no entiendo Qué carajo le pasa ahora No entiendo Pero es que hija O sea Pues Porque todo Tiene que ser así Las cosas Cambian Y o sea No te habíamos querido Decir nada Porque No queríamos Dañarte O sea Por miedo A que Como siempre No hija Mira Yo no te quería perder No te quería dejar sola O sea Yo quiero estar contigo Por eso es que yo he estado aquí Y no te quería decir nada O sea Si él Ya no quiere estar en el hogar No hay problema O sea Pero mamá Sí Yo pensé De que ustedes Que ustedes se amaban Pero todo lo contrario No sé Nada que ver Ni por cerca Mira hija Perdoname por la forma En la que te viniste A dar cuenta de eso Pero No tenía O sea No la verdad Yo no quería O sea No tenía la intención De que tú te dieras cuenta de eso Porque O sea Ibas a pensar también Como me dijiste Enjoy Que quizás Hasta por ti Estaba fingiendo mi amor Y no No es así O sea Vos sabes Que yo te he criado Te he aconsejado Y Si hija Te quiere Pero El amor Hace vos No va a acabar Encontrido el amor En pareja Por tarde o temprano Pues si Acabas No es la solución Mira hija Perdoname ¿Por qué todo cuenta Tiene que ser De un final feliz Y esto no? ¿Por qué tiene que ser así En mi familia? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque yo Yo no me merezco tanto Si tienes razón Pero eso No sé Tu papá No puede cambiar Sus sentimientos Pero yo Por más que He intentado Y él lo sabe Mira hija Vos sabes Que siempre he querido Lo mejor para vos Y que pues Que tú seas feliz A mí me hace feliz También Y pues Si quiere verme feliz Papá No lo va a ver Si usted está así Con mi mamá Yo lo único Que quiero Que ustedes estén Juntos Que se amen Que no estén Por obligación A mí Sino que Porque Si en realidad Sienten algo Tienes razón Hija No Vieja ¿Qué te parece Si lo intentamos De vuelta Para cuidar A nuestra hija Y que Todo vuelva A la normalidad? Entonces Por mí está bien Vos sabes Que yo siempre Te quiero Y por mí está bien Otra oportunidad Podemos comenzar Por vos Lo vamos a intentar Y ya vas a ver Que vamos a hacer La familia más feliz Y vamos a ser unidos Y yo Te prometo Que yo voy a querer A tu mamá O sea Vamos a Volver a vivir Los tiempos de antes Vamos a salir Mundo y todo De verdad Nos vamos a querer Y ya no vamos Ya no vamos a fingir Más Enfrente de ti Ni a tus espaldas Nada De verdad Sí Te queremos Te queremos